La propuesta de reforma fiscal que entregó al Congreso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encendió los focos rojos en la dirigencia empresarial de México y desde luego en los analistas y economistas. La reacción hablaba de inmediato de emparejar la cancha, es decir, si ellos hacen una reforma fiscal, nosotros requeriríamos una igual o por lo menos parecida para no perder competitividad. El eje de la reforma del señor Trump habla de reducir el impuesto federal sobre la renta de un pico máximo de 39 a un mínimo de 15 por ciento. Evidentemente, la situación nos colocaría en un plano bastante difícil. Sin embargo, si en un momento dado analizamos de fondo la propuesta, se verá que no es tan desequilibrada. Entendiendo que Estados Unidos tiene un déficit fiscal elevadísimo, bueno, pues tampoco se va a perder recaudación. ¿Cómo se va a recuperar esa recaudación? Bueno, pues a través de eliminar deducciones. De hecho, lo que plantea Trump es que se mantenga solamente aquella que permite darle donativos a instituciones filantrópicas, aquella que tiene que ver con los réditos que se pagan por concepto de hipotecas. Al mismo tiempo, se elimina, por ejemplo, el impuesto sobre la renta en materia local y estatal. Evidentemente, con todo este escenario, bueno, pues no es tan difícil pensar que, si bien es un golpe durísimo para México, que habría que buscar alternativas para compensarlo, bueno, no es finalmente letal para nuestro país.